Música Muy buenos días queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a este espacio de TVM en donde queremos compartir algunos temas, reflexionar este espacio que se llama Juntos a la Parque Lo que les quiero invitar hoy es a que hagamos una pequeña, muy breve reflexión en torno a una cuestión, la caridad a la hora de hablar que linda es la gente que siempre trata de cuidar, de ser caritativa a la hora de hablar de los demás porque cuando uno no es caritativo a la hora de hablar de los demás por lo general provoca heridas en el corazón de quienes los rodean Uno de los modos más comunes, tristemente hablando, de provocar heridas en el corazón de quienes los rodean es el chisme El Papa Francisco siempre le dice a la gente no se coheren, no anden inventando chismes ¿Por qué? Porque el chisme va destruyendo la comunión, va destruyendo la unidad y lastima mucho Uno a veces no se da cuenta de el alcance que pueda llegar a tener lo que uno dice Muchas veces lo dice inocentemente y termina haciendo un lío bárbaro Cuenta una pequeña historia de un gran santo italiano San Felipe Neri que una vez una señora vino a confesarse con el santo y se había acusado justamente de esto del chisme ella era muy chismosa hablaba mal de todo el mundo andaba llevando cuentos de acá para allá y se había ido a confesar porque se había arrepentido de eso que hacía y entonces el santo para poder hacerle notar la gravedad de lo que ella hacía le dijo, bueno señora no hay ningún problema pero usted lo que tiene que hacer ahora es volver a su casa tomar una almohada de plumas y volver aquí distribuyendo las plumas por el camino la señora va cumple con lo que el santo le pide toma la almohada y vuelve distribuyendo tirando las plumas por el camino el santo le dice bueno señora usted podría ahora juntar todas esas plumas no padre es imposible eso le dice la señora como voy a juntar las plumas si el viento las lleva y ahora ya es imposible saber por donde anda bueno eso pasa con el chisme cuando uno desparrama algún chisme respecto de una persona ya no lo maneja y ya no lo controla y al no controlarlo el daño que va provocando se vuelve insostenible por eso que lindo que pensemos dos veces a la hora de hablar mal de alguien a la hora de hacer una crítica que no construye a la hora de hablar siempre tenemos que tratar de hacerlo con caridad decía un santo que ahora no me acuerdo su nombre pero me quedó la frase me quedó la enseñanza si no tenés nada de bueno para decir de los demás y mejor no digas nada que lindo el señor Jesús también que nos invita a ser caritativos a la hora de hablar de los demás porque esto nos ayudaría nos ayuda a seguir caminando juntos a la par chau